y en estos momentos estamos en comunicación telefónica con Edgar Bustamante desde Chanchamayo porque tenemos información que fuertes lluvias han inundado viviendas y han generado el colapso de carreteras. Edgar Bustamante, te escuchamos, adelante. De tal manera que ha colapsado la carretera central que une Tarma, Chanchamayo, a la altura de Fuerte y Orinacri y Pucharini, estas comunidades nativas que están viviendo en su sobra. La verdad, las inferencias de tiempo que vienen cayendo persistintemente ha causado destrozos e inundaciones de más de 20 viviendas en la zona de Pucharini, una comunidad nativa que se perfilaba justamente para el trabajo de las diferentes horas y secciones para promocionar el ritmo. Inmensas cantidades de vehículos que se encuentran estacionados a lo largo de este tramo carretero que une Chanchamayo con Satupo a la altura de Fuerte y Orinacri y la maquinaria se encuentran a la orden del día trabajando felizmente hay precaución de dos días nacionales para despejar inmediatamente en corto tiempo este tramo carretero. Para exitosas noticias, Edgar Vizalante Payano, desde Chanchamayo.